Música Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember y bueno vamos con otro tutorial y estos toquecillos que habéis visto en las últimas recopilaciones de goles bueno fijaros, como levantamos el balón nos lo echamos a nuestra espalda y nos vamos del rival bueno pues exageradamente bien estos clips son offline y solamente es para que veáis pues algunos ejemplos más claramente por así decirlo de lo que podemos hacer podemos echarnos el balón, vamos a poder echarnos el balón fijaros, darnos ese toquecito primero después nos vamos a poder echar el balón hacia atrás, hacia nuestra espalda con la espuela, bueno, de un montón de formas luego hay otra forma que sería levantarle el balón bueno, sobre esto hice un vídeo específico la picardía le llame yo levantarle el balón y picarle el balón al portero para que le pase por encima no tiene por qué ser al portero simplemente sirve para ganar un balón dividido que esté en medio de nadie y que vaya digamos por alto vale, pues simplemente bueno ahora explicamos un poquito también cómo podemos hacer esto va a ser con el R3 ya os adelanto, vale bueno, la mayoría quizás ya lo sabréis o ya lo habréis utilizado pero yo lo que os voy a explicar es cómo utilizarlo en qué casos utilizarlo y cómo utilizarlo bien y para que veáis ejemplos de goles online en Food Champions y demás bueno, fijaros aquí en este clip cómo vamos avanzando dando toquecitos con la rodilla o con la cabeza y demás y vamos avanzando con el balón es otro ejemplo claro lo de meter de gola al portero están los sliders bajados vale, o sea, es una sobrada hacer esto no creo que os salga, digamos desde tan lejos ir dando toquecitos si no tenéis los sliders bajados solamente son las distintas formas o las muchas formas que hay por ejemplo, ¿no? veis, ¿no? levantamos el balón y después hacemos una chilena o echamos el balón hacia atrás bueno, hay muchas formas ahora vamos a ver los ejemplos online pero antes vamos a ver cómo se hacen todas estas cosas que acabamos de ver, ¿vale? que os acabo de enseñar luego lo ponemos en práctica en Food Champions y en Rival Division pero antes, vamos a ver para levantar el balón hundimos, oprimimos el R3 o sea, el joystick derecho lo hundimos hacia adentro y ya veis que levanta el balón bueno, siguiente paso sería echar el balón hacia adelante pues bueno, pues el joystick de dirección lo mantenemos hacia adelante vale, simple, ¿no? mientras vamos oprimiendo el botón R3 a medida que va avanzando el jugador bueno, vamos a hacerlo de otra forma que sería echar el balón hacia atrás estáis viendo que joystick echamos hacia atrás no es el de dirección sino el de los regates el derecho oprimimos y acto seguido vamos haciendo esos malabares izquierda, derecha, adelante, atrás bueno, ya estáis viendo para echarnos el balón hacia atrás y después dar un pase lo que pasa es que en el campo de entrenamiento no tenemos a quien dar un pase pero se puede hacer un pase, ¿vale? después ya estáis viendo esto, ¿no? arrastramos o sea, mantenemos el joystick hacia la derecha para arrastrar y después oprimimos y en este caso, por ejemplo lo que vamos a hacer es con la ayuda del L2 echar el joystick hacia adelante ¿vale? y de esta forma nos hará esa picardía bueno, pues que la verdad es que no nos ha salido quizás del todo bien pero bueno, ya habéis visto, ¿no? con L2, ¿vale? y después una chilena que sería levantar el balón darle al joystick hacia arriba y bueno, hay veces que incluso depende si viene bastante fuerte el pase o está demasiado cerca el pase solamente oprimiendo el botón R3 ya vamos directamente a poder darle una chilena bueno, aquí estáis viendo un ejemplo, ¿no? de cómo hacemos ese arrastrar el balón ese ball roll y luego ese... levantar el balón no, cocha flick como lo queráis llamar, ¿vale? como levanta el balón y es un ejemplo muy claro aquí, por ejemplo cómo nos vamos de dos rivales ¿vale? con la rodilla estos goles en modo club por ejemplo, ¿no? o sea, que os sirve para modo club para FUT Champions para modo carrera o sea, lo que vosotros queráis ¿vale? y bueno, yo creo que son ejemplos muy claros y muy concisos para todo lo que sirve esto porque además es que es muy útil y vais a ver ahora en FUT Champions por ejemplo pues como yo marco goles así o sea, los rivales ¿no? es muy práctico ¿vale? ya veis, ¿no? levantamos el balón y a la media vuelta metemos un gol de volea también modo club ¿sabéis que me podéis seguir en Facebook también? ¿vale? y dejar ahí un me gusta a la página de Facebook y bueno pues siempre os lo agradecer un montón ¿vale? bueno continuamos fijaros aquí levantamos el balón de espaldas lo estáis dando cuenta ¿no? levantamos el balón hacia delante de espaldas así el rival nos sigue y después acto seguido le damos el joystick hacia atrás y nos vamos del rival esto es súper práctico porque siempre que vais digamos avanzando hacia delante el rival os va a ir a presionar y entonces bueno pues luego ya veis ¿no? veis ¿no? como el rival enseguida es como que enseguida lo activa ¿no? activa ese jugador él porque sabe que voy a hacer algo pero no sabe lo que bueno aquí estamos con otro ejemplillo fijaros a la media vuelta esto es con el joystick con el mismo joystick con el R3 lo hundimos pero a la vez le damos dirección hacia atrás o sea es todo a la vez lo hundimos mientras le damos hacia atrás ¿vale? y ya veis bueno pues es es un detallito que quizás no había explicado pero que también es muy útil porque os vais con el balón de primeras ha habido grandes goles así grandes goles en la historia me refiero ¿no? bueno fijaros aquí otra vez como puedes hacer un pase ¿no? o sea levantas el balón de esta forma haces un pase y te vas y súper efectivo también como en este caso por ejemplo ¿veis? otra vez hemos hundido el joystick con dirección hacia la espalda del jugador ¿vale? o sea a la izquierda en este caso hundimos el joystick y lo llevamos hacia la izquierda toda la vez y bueno pues nos sale ese jugadón ¿no? realmente ¿no? bueno aquí fijaros ¿no? levantamos el balón y tiramos o sea porque también nos sirve para eso que quizás no lo había explicado de esa forma hasta ahora ¿no? es levantar el balón o sea hundir el joystick y con esta forma de esta forma nos vamos mucho del rival si lo haces a tiempo justo cuando te va a entrar pon un desel joystick hacia adentro pues fijaros el pase este ¿no? o sea maravilloso ¿no? levantamos el balón nos vamos de espaldas la marca se queda totalmente sola y le devolvemos el balón le hemos hecho una pared pero con un engaño magnífico magistral o por ejemplo este caso veis como levantamos el balón luego el control también la verdad es que ha sido espectacular ¿para qué lo va a decir? y el tiro ya ni te cuento ¿no? o como en este caso que como decía si el pase viene de lejos viene un poquito fuerte podemos levantar el balón esto sería hundiendo el joystick mirando hacia donde esté mirando el jugador o sea en este caso hundimos el joystick hacia la derecha ¿vale? para que levante el balón y acto seguido bueno pues LT o L2 y y y disparamos mirando a portería claro está bueno chavales espero que os haya gustado que os sirva sobre todo como digo siempre espero que dejéis ahí un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo un saludito agur 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 este es mi show el escenario es un ring yo soy legendario como Mohamed Dalí vuelo como mariposa con rimas muy complejas mi estilo es aipón pico cual abeja quieres espectáculo yo voy a dártelo tus aires de famoso voy a quitártelos quieres superarme eso hay que verlo después de esto no hace falta ni pensárselo creedlo jambor agur hayan Gracias.